Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Cato y hoy vamos a estar jugando a la fuga de la prisión de Barry Quiero mandarle un saludo grande a Luli que fue quien me pidió este juego Y nada, acá te lo traigo, así que te mando un beso grande y espero que lo disfrutes mucho Eh, vamos a ir en el modo primera persona Ok Ah, supongo que ese es Barry Mira acá, mejor jugador, Bojorge Ah, y una tablita ahí, vamos a ver si conseguimos entrar ahí en la lista de los mejores jugadores Ah, yo quería, no sé, quería bogearlo Eh, qué raro que me marca esa flecha ahí No sé Vamos a ir por acá Abrimos la reja y estamos fuera Como unos campeones Ey, no se abre Ok, ahí está Esto tampoco se abre Eh, supongo que tenemos que ir aquí arriba Uy, ah, ja, ja Mal cálculo Sepa usted disculpar, señor televidente Ok, vamos por acá Y ya estamos arriba Esta puerta no se abre Un botón rojo ¡Apa! Uy, te caíste, compadre Lo siento Vamos bien, vamos bien, como unos campeones Más moneditas Y agarramos mi No se abre Mi llavecita Ahí está Y ahora Más moneditas Ahí está Y ahora Dice sección A2 ¡Ay, ahí está Barry! Ahí está Barry, cuidado ¿Qué pasa si toco ese botón? ¡Ay, si toco ese botón! Me agarra Barry A ver si consigo escapar Pero me parece que estoy en el horno Allá viven monedas Pero, ok, por acá ¡Aaah! No está muy cerca Uy Igual, ¿saben qué? Quiero agarrar las monedas ¿Dónde están? Acá ¡Ok, no! ¡Alto bag! ¡Alto bag! Estaba arriba A menos que se haya tirado Capaz que se tiró Ok, eso ya lo activé Y las monedas ya las agarré ¡Hola, señor Barry! ¡Disculpe usted, señor Barry! Ok, corramos, 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 corramos Zelda 6 Ok ¡Ole! Te fuiste, Barry Ah, claro Se tira Por eso me agarró recién Ok, ahora sí Vamos por acá Y... ¡Wiii! ¡No! ¡Me caí! ¡No! 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 La manqué ¡Re feo! ¡Uy! Corramos, 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 corramos Sí, pego unos saltitos ahí Para cortar Camilo el tramposo Pero bueno, ya está Si te he visto No me acuerdo Ok Ahí está ¡Joya! Ahora sí, nos vamos por este ducto A ver dónde vamos ahora Otra monedita ¡Wiii! ¡A la juja! Ok ¡Esa! Una bolsa de monedas Y ahí hay otra bolsa Un baño Ok ¿Qué habrá en este baño? Nada No se abre ¡Ah! ¡Mira! ¡Uy! ¡Alguien! ¡Ay! ¡Qué olor! Alguien fue al baño Y no tiró la cadena ¡Aaah! Ok ¿Y acá? Ah, ¿puedo cambiar por la pala? ¡Eso! ¡Chau, chau, chau! Me voy cavando Al centro de la tierra ¡No! ¡Mirá! Todo lava Todo lava Ok Voy a volver a sacar la llave Por si tengo que pelear Con algún Policía amistoso Algún barrio amistoso Ok ¿Y si piso acá? ¿Qué pasa? Nada Ok, ahora ¡Wop! 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 ¡Apa! ¡Esa se cayó! ¿Vieron? Decí que soy ágil Para saltar Y wey ¡Ah! ¡Como un conejo! ¡Ah! ¡Como un canguro! Ok, ahora Me iba ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué es ese ruido? Pensé que se estaba cayendo el piso Pero no Será una piedra ¿Qué pasa? Allá viene una piedra ¡Tan-tan-tan! ¡Tan-tan-tan! ¡Comiten a Jones! ¡Tan-tan-tan! 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 ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Uuuh! Ok ¡Vení! ¡Vení que te la paleo! ¡Vení que te la paleo! Mentira Vení que me escondo ¡Me escuendo! Ahí viene Chao Te fuiste Vamos pisteando como unos campeones A toda velocidad Apenas llevamos 4 minutos en el lobby Y ya siento que ya estamos por salir No, mentira Estas catacumbas ¡Uy! Ok Ese será el nuevo Barry ¡Me vio! ¡Me vio! ¿Y ahora? ¡Ay! ¡Se cerró la puerta! ¡No! ¡Quiero esa moneda! ¡Quiero esa moneda! ¡La agarré! ¿Y ahora? ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me agarro! ¡Me agarro! Ok ¡Vamos de nuevo! No hay moneda Ok Tengo que pensar como Para esquivarlo Con una de estas columnas Lo voy a esquivar Ahí está Chau Te fuiste, hermana ¿Y ahora? ¡No! ¿Le podré pegar? Hace ruido de Pikachu Cuando le pega Ok Me atrapó ¡Eh! ¡Ay! Se buggeó ¿Por qué te ha cerrado la puerta? ¿Se re buggeó? Ok Bueno Dejándome matar Se abre otra vez la puerta No sé qué es lo que tendré que hacer acá No funciona Le estoy tocando ahí No funciona Quizás, ¿saben qué? Quizás tengo que guardar la llave Ahí está Dicho y hecho Era mover la llave Lo que no sé ¿Qué va a suceder ahora? Ok Ok, no Me parece que ya lo activé Ahí se abrió esa puerta ¿Y ahora? Ok Una escalera Listo ¡Chao, hermano! ¡Nos vemos! ¡Uy! Casi me caigo Para hacerme el chistoso Ahí está ¿Y ahora por acá? Más monedas, más monedas No solo vamos a ser libres Sino que también vamos a ser millonarios Ahí está Más monedas ¡No! 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 Ok Pensé que me iba a romper las piernas Por suerte no Me pareció escuchar un ruido Como en doors Que se escuchan así Las entidades En medio ruido raro Y después te aparece No sé Figure O te aparece No, figure O te aparece Rush Y pasa gritando Y te agarra Ok Ahora supongo que esto Es para subir A ver ¿Dónde nos lleva esto? Estamos listos Para pelear Con nuestra siempre Poderosa llave Chao Le he metido dos palos A mi compañero Compañero Guiño, guiño ¿Y ahora? Cafetería O El training de seguridad Ok Nos tomamos un cafecito ¡Ah! Mira como corre a toda velocidad ¿Qué le pasaba? ¿Será para...? Ok Es para poder llegar Porque los saltos son más largos No, 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 no ¡Ah! ¡Bloom! Mal cálculo ¿Se va a usted disculpar Señor televidente? No me caigo más Ponele ¿Sabe que me voy a volver a caer, no? Ok Vamos pisteando Como unos campeones Vamos Ahí está ¡No, no, no! ¡Ah! Por apurete Uno quiere pasar las partes rápido Y se apura Y termina teniendo que hacerlas dos veces Y demorando más Tómanse su tiempo, chicos Siempre Ok Uy, casi me vuelvo a caer Me pregunto hasta cuánto me va a durar este power-up Vamos muy bien ¿Qué es eso? ¿Estoy envenenado? Ah, no Se me acabó el power-up Supongo que fue por eso ¡Ah! Vamos trepando Trepa, 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 trepa Ok Esta es la habitación de almacenamiento Hay una palanca ahí Pero antes, mira Todo esto es para ¿Cómo se llama? Es para hablar con las visitas Cuando te vienen a visitar en la cárcel No es que yo haya estado en la cárcel Pero ya saben He visto mucho cine Encuentro una escalera, dice O sea que tengo que ir acá Al storage room A la habitación de almacenaje Apreta en inglés, chicos Es muy importante Ok ¿Y acá? Ahí está la escalera Miña escalera ¿Esto qué es? Regen Ah Supongo que te regenera la escalera Alguien debe haber tenido el back Se le perdió la escalera Y se quedó trabado en el juego Entonces regenera la escalera Y chau, estás hecho Ok, nos vamos por acá arriba Listo Como unos campeones Haciendo récord de vuelta ¿Y ahora? Uh, te tira aire en contra Ok Tengo que tener cuidado De no caerme Porque te cruza todo el chasis Esto Ok, ok Vamos bien Vamos bien No es tan difícil como parece Uy, casi me caigo No es tan difícil como parece Se muere Ok, ahora Subir por esa escalera No es tan difícil como parece Y ahora Y ahora Uff Estos saltitos así en cañitos La verdad que Uy Me hundí ahí Entre los dos caños ¡No! Mal cálculo Vamos de nuevo Ok, ¿y ahora? No me queda otra, tengo que ir allá Ahí está ¡Como unos campeones! ¿Qué problema? ¿Llego hasta acá? Sí, llega Che, salta alto el pibe Yo pensaba que saltaba más bajito Me quise buscar el botón para agacharme No me hace falta Porque quería agarrar esto que estaba acá Pero no me hizo falta, pasé corriendo para abajo Ok No estamos de lado a partir de mi persona Porque si no, con mi cabezota no podría pasar por ahí Ahora vamos acá ¡Ah! Mirá, cerramos las válvulas Y ahora... ¿Cómo? Ok, ahí no puedo subirme Ah, mira Hay dos válvulas más allá abajo Ahí está Un saludo a Zeek Que recién vi que se unió a mí Así que nada No sé si es que... Soy medio novato en Roblox La verdad que no soy de jugar mucho Así que... No sé si es que se ha metido en mi party O qué Pero... ¡Bienvenido a la fiesta! Me falta una válvula Ahí que está allá abajo ¿Es que me tiro? Me parece que estoy haciendo trampa Pero yo me tiro ¿Listo? Ya están las tres válvulas cerradas Si me llego a morir Y tengo que juntar las tres válvulas de nuevo Alte F4 Me voy a jugar otra cosa No, mentira Lo vamos a hacer hasta el final Porque se lo prometí a Luli Ok, vamos Ok, ya estamos arriba Y ahora... Otra vez arriba No, ahí no puedo Pero sí por acá ¡Wiii! Es una escalera Qué coincidencia Que justo está Todo diseñado Para un intruso Que se mete En este caso Un intruso que se... Un preso que se escapa Todo armadito Para que puedan Salir en libertad Esa No me voy sin mis moneditas No sé ni para qué sirven Las monedas Yo las agarro igual No sé Me siento realizado Me quedo con... ¡Uy! Me caí Me quedo con la idea De que vamos a ser millonarios Y con suerte Vamos a ser libres Vení que te doy Vení que te doy Ok ¿Esto dónde sigue? Ok Ah, necesito saltar A la carrera Ok O sea, el viento me impulsa Para poder hacer el salto más largo Y llegar hasta... Hasta la siguiente plataforma ¡Eso! Mira, la primera me salió Juega con gato El gato el experto El gato el caradura Ok Esto me va a mandar para arriba Y supongo que tengo que ir Hacia aquella estructura Que está allá ¡Uy! 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 Ok ¡Aaah! ¡Hasta luego! Ah, ok Pensé que me había muerto Pero no Juega ya ¡Dinero! Ok ¿Y ahora? Cafetería ¡Uy! Hay un cocinero ahí Mira, tiene una... Sartén de tamaño baño Mira Me va a partir la cabeza Un sartenazo Ok ¿Y ahora para dónde? ¡Ay! Ahí viene Ahí viene Ahí viene Gary el chef Y me da una barra de vida Supongo que tengo que pelear Contra él ¡Ah! Mira Bazuca de comida ¿Dónde está? Ok Tengo que combatir ¡Ay! Me dio un sartenazo Lo escuché ¡No! 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 ¡Me trabé! ¡No! Mira Fue tremendo Me partió la cabeza Sartenazo ¡Ay! Se recargó la vida ¡Qué payaso! ¿Cómo me voy a trabar con esto? Igual el sonido es muy bueno ¡Clan! ¡Clan! ¡Oye! 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 Y la... ¡Ah! La tengo... ¡Ay! Si me hubiera dado cuenta No veo nada ¿Por qué se escucha el ruido de Pikachu? Me van a... Me van a meter derechos de autor ¡Chao! ¡Hostia! ¡Explotó! Me hubieran avisado ¿Por qué yo tan cerca? Me dio mucho miedo Ok A ver si veo uno de nuestros compañeritos ¡Chicos! ¡No! 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 ¡Ay! ¡A toda velocidad! Ok Ok ¡Ay! ¡Ay! ¡Opalala! ¿Dónde estoy? Ok Caí acá Che No veo nada La voy a guardar la bazooka Porque me tapa la mitad de la cámara Eh... Caramba ¿Y ahora? No veo por dónde bajarme Salvo que tenga que saltar No creo que tenga que saltar Allá se ve una luz diferente Ah Hay una escalera ¡Go! 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 Vamos gatito Vamos Ok La salida Ya está Se acabó el lobby No sé si se acabó el lobby No No Para, para, para Tengo que Ahí está Ok, ok No, me la mandé Me la mandé Uh, pasé Pero de casualidad No, 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 no Ok Lo que pasa es tan raro Los, los, los movimientos Bueno, no sé cómo pasa eso ¡No! Uh, me llevo a caer ahí otra vez Y chao Me parten los láser Pero ni lo dudo ¿Dónde estás Enemigo Use metal planks to get across O sea, necesito Plantas metálicas para cruzar Esto parece ser ya la salida Vamos a ser libres Eh, pero necesito placas metálicas Para poder cruzar Mmm, caramba Carambolijillas Supongo que están por acá Obtiene tus planchas aquí ¿Puedo llevar más de una a la vez? No Oh ¿Y esto? Ah, regen Bueno Lo toqué sin siquiera fijarme Eh, ahí Joder, ahí tenemos una Necesito una más Lo que es muy raro es que hay tres Vamos Uh, la, 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 la La, 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 la Aquí está ¿Ya está? No entiendo por qué hay tres Use metal planks to get across Es lo mismo que ya leímos Ok, hay un robot ahí Tendremos que pelear El mecha de Barry Es más duro No, 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 no Está más duro que tortita congelada No Ay, me dio durísimo Se me mató de risa Uh, me la dio Estoy en amarillo Estoy en amarillo Estoy en rojo ya La verdad que necesitaría algo de salud Pero no No, 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 no Ok, me la dio Necesito Algo más para vencerlo Me parece Ok A ver si hay algo más por acá Bueno, ahí hay un botón No le hago daño ¿Qué onda? Sí, sí le hago daño Ah, mira, le hago un montón de daño al brazo Chau, le rompí un brazo Ya casi Chau Lo vencimos Chau, Barry Que eso te sirva de escarmiento No me vuelvas a meter preso Y menos perseguirme con un mecha Ya te digo que no estás invitado a mi cumpleaños Ok, nos vamos Regen Oh, oh, me equivoqué, perdón Ah, ¿cómo cierro esto? Acá Ah, ¿y acá? Ok, nos vamos Con la F prendo la sirena Nos fuimos A toda velocidad Y con la sirena puesta Como unos campeones No puedo mirar alrededor Así que Qué gracioso el pinito Eh, combustible ¿Tendré que agarrar combustible? Me puedo bajar Eh, ¿qué pasó acá? Pero no Eh, un ingreso acá Eh, mira, hay cuatro cosas para agarrar ahí Consigue Basura aquí ¿Para qué quiero basura? No sé Me parece que vamos a seguir viaje nomás Vamos, como unos campeones pisteando Se acabó el mapa No ¿Qué onda? ¿Nos caímos? Estamos volando hacia el infinito El universo es algo muy extraño ¿Y si me bajo? ¿Primer lugar? ¿Primer lugar? No entiendo qué pasó Ok, ya estamos acá otra vez Ah, puedo tocar este botón que está acá ¿Y esto a dónde me lleva? Se escuchaba como que alguien me perseguía Pero no, en realidad es el Son mis propios pies caminando en la arena Ok, me marca que tengo que subir acá Supongo que a través de esta manta que está acá Ok, no me puedo subir Ah, ya sé, ya sé, ya sé Tengo que juntar basura ahí Para poder treparme Eh... ¿La caja? Che, no veo nada Gracias a la... Ok El desafío de esta parte Es poder caminar Teniendo una caja en el medio A ver Ok Lo logramos Estamos dentro Ok, ¿y ahora? A trepar, a trepar Eh... Vamos por acá Ok, ¿y ahora? ¡Ajá! ¡Ajá! Era una trampiñola Che, hay un helicóptero ¿Ven la sombra del helicóptero? ¡Spoiler alert! ¡Spoiler alert! Hay un helicóptero arriba ¡Qué divertido! ¿Será el momento de escapar? ¿Nos escapamos de la prisión? Ok, ¿y ahora? Parece que nos vamos Yo, por si acaso, saco el arma La guardo Porque si no, no veo nada ¿Terminó? Barry Alien Barry Grampi Granla La abuela enojada Señor muñeco gracioso Anitron Policía de sirena Pisa de papá ¡Papapisa! Conviértete en un guardia Juega como personajes icónicos Y persiga a tus amigos Este pase también incluye Acceso instantáneo A la sala VIP ¿Te gustaría comprar este pase? No, gracias Por ahora no Después veremos Bueno, esto ya parece Un salón de la fama, chicos Parece que el juego ya terminó Vamos a mirar un poquito más Ah, bueno Esto es súper velocidad Quiero ver si hay algo más para hacer ¡No! Me caí Ok Ok Gato siempre manqueándola ¿Cómo vuelvo? Ahí está, ahí volví Las celdas de los prisioneros La sección A2 Ah, con esto, bueno Volvés al principio Claro, este es el salón de los guardias Creo que no queda más nada Va, ahí hay un teletransportador A ver dónde me lleva Voy Y no, nos lleva a otro Obi Así que nada, chicos Hasta acá llega la sección A2 Espero que les haya gustado Esto ha sido Fuga de la prisión de Barry Con juego completo Así que nada, chicos Un saludo grande a Luli Que me lo recomendó La verdad que me reí un montón Ha estado bastante bueno Y nada Como les digo siempre Si les gusta mi contenido Recuerden suscribirse al canal Activen la campanita Y déjenme un like Que me ayuda muchísimo Para hacer crecer el canal Si les gustaría que próximamente Juega este Obi Que juegue este Obi Que ven en pantalla Dejame un comentario Piliándomelo Y así lo tengo en cuenta Y nada, chicos Si me han visto hasta acá Les mando un abrazo grande Y espero volver a verlos pronto Chau 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 Chau